Y se empató la serie en el Madero, Durango y Saraferos uno por uno llegan al tercero de la serie para definir el primer dominio entre estos dos equipos en la temporada. Durango ha demostrado ser el equipo que se esperaba, respondón a la alza y resurgiendo en el 2017 sobre todo con una ofensiva bastante destacada en momentos oportunos. Ya lo demostró Jairo Pérez y Yadir Drake, pero sin lugar a dudas el hombre a seguir es el tercero a base Daniel Mayora. Ahora con 34 partidos consecutivos pegando imparable busca empatar el récord de Luis de los Santos y Carlos de Astellum con 36. Saraferos vuelve a dar una exhibición ofensiva importante, no solamente tomando la ventaja del partido, sino además respondiendo a la hora buena parte del noveno episodio para alcanzar a Durango y responder en extra inning. José Julio Ruiz pegó su cuadrangular número 12 de la temporada, azota el cuarto y Reynel Rosario sigue subiendo su promedio, asentándose mejor en la liga del tercero de la serie en el Francisco y Madero. Este jueves 7.30 pinta tu pasión.